¿Qué es la psicología de la Plata? La provincia de Buenos Aires tomó una medida muy importante que fue que los chicos puedan acompañar o a mamá o a papá al supermercado, al hipermercado. Y la idea que desde nuestra ciudad tomamos esta medida e intentamos mejorarla un poco más. Y propusimos que en vez de que los chicos vayan a un supermercado, a un hipermercado, tengan la posibilidad, por las características que tiene nuestra ciudad en cuanto a su fisonomía, de que puedan ir a uno de los tantos espacios públicos que tiene todo el Partido de la Plata, que son nada más y nada menos que 325. El riesgo de contagiarse el virus al aire libre siempre es mucho menor a entrar a un supermercado, tocar sus productos, estar mucho más cerca de mucha más gente. Con lo cual propusimos mejorar esa medida, de no ir con los chicos a un hipermercado y llevarlos a caminar un rato a uno de los parques de nuestra ciudad. ¿Qué significa esto? Lógicamente que tienen que ir o con la mamá o con el papá y no pueden usar los juegos, no se pueden sentar a hacer un picnic, no se puede jugar al fútbol, pero sí, lógicamente, se puede caminar alrededor, ir con la bici, con el monopatín, algo que sea muy saludable, despejarse un poco del encierro. Ustedes imagínense que sobre todo los más chiquitos son chicos que no ven a sus abuelos, no ven a sus tíos, no ven a sus amiguitos en el colegio y la verdad que eso genera un estado de miedo, sobre todo, muy importante y de incertidumbre. Pero lógicamente siempre, siempre con distanciamiento como corresponde, con higiene, con tapabocas en los casos que haga falta. Otra pregunta que hace Analia del centro de nuestra ciudad es ¿cuál sería la diferencia entre salidas recreativas y salidas saludables? Bueno, esto es muy simple, es cuando uno propone estas salidas, lo hace para una cuestión de salud física, salud mental. Significa salir a caminar un rato, tomar aire puro, tomar sol, vitamina D. Es algo saludable, no es algo ni recreativo, ni para juntarse con amigos. Y un poco le voy a preguntar a Paula, ¿qué es lo que opina ella de esta salida? ¿Cuán importantes son para muchos chicos de nuestra ciudad que hace mucho tiempo que están en sus casas? Bueno, muy bien. Sí, Julio, por supuesto, es muy importante que los niños puedan tener estos momentos de salida saludable, como bien explicabas vos, porque, bueno, digamos, esta situación, por supuesto, que también los ha afectado y mucho, como bien explicabas, sus hábitos fueron modificados, no están yendo al colegio, que el colegio tenemos que saber que desde la salud mental es un espacio fundamental, no solamente de encontrarse con sus compañeros, sus pares, sino también con sus maestros, que muchas veces les brindan mucha contención, son como su segunda familia. Bueno, un montón de situaciones que, por supuesto, los han afectado. Ah, no todos los niños de la misma forma. Eso nos hemos encontrado, ¿sí? De que hay niños que los ha afectado mucho más que a otros, entonces, bueno, siempre hay que respetar la singularidad de cada uno de ellos y qué respuestas han podido dar desde esa singularidad, ¿sí? Pero, bueno, a aquellos niños que los ha afectado, ¿sí? Y que en ese, digamos, en esto que decimos, ¿en qué los afectó? Por ejemplo, inhibición para aprender. Hay muchos niños que no quieren aprender porque, digamos, para aprender es necesario que estén en contacto con otros, a veces, ¿sí? Les ha afectado en muchos niños pequeños han regresado, como nosotros decimos, a etapas, por ejemplo, de no controlan el fínteres, ¿sí? O no tienen ganas de conectarse con la única posibilidad que tenemos hoy, que es a través de las redes sociales, porque son niños un poco más inhibidos, más vergonzosos. Bueno, a esos niños, sobre todo, las salidas saludables son fundamentales, ¿sí? Que puedan estar en contacto con el aire libre, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, compartir un momento con alguno de sus padres y respetando, por supuesto, lo que tiene que ver con lo saludable, ¿no? No favoreciendo a situaciones de contagio. Bueno, otra pregunta que nos hace Pedro, que es de Los Hornos, y dice, ¿qué debemos tener en cuenta, Paula, al momento de realizar estas salidas? Bien, bueno, lo que vos decías recién, ¿no? Digamos, para niños mayores de 6 años que puedan usar de forma correcta el tapabocas, que no solamente tapabocas, ¿no? Es tapabocas y nariz, que puedan respetar la distancia, ¿sí? Digamos, eso es muy importante. Se ha comprobado de que, tanto sea con el tapabocas, con la distancia, realmente se puede tener salidas saludables, que puedan los papás llevar algún alcohol en gel, como para lavarles las manos, enseñarles que no toquen los objetos de las plazas, que no toquen los bancos, ni los juegos, ¿no? Y que cuando lleguen a sus casas, se higienicen bien, ¿no? Que se laven las manos, que limpien los objetos que trajeron de la calle. Con esas tres cosas, yo creo que tranquilamente se puede. Bueno, tengo otra de Elionora, que vive en Villa Elvira, y nos pregunta, ¿qué nos recomendás para contarle a los chicos sobre los cuidados? A mí me parece que esta es una muy buena oportunidad, dentro de todas estas cuestiones que nos están pasando tan raras, para enseñarles a los chicos lo que es la responsabilidad y la solidaridad, ¿sí? La responsabilidad del cuidado personal, en primer lugar, de que se cuiden ellos mismos y que aprendiendo a cuidarse ellos mismos puedan cuidar a los demás, que es tan importante. Bueno, creo que lo que contaba Paula es muy importante esto de que la responsabilidad comienza por cada uno, ¿no? Digamos, como ciudadanos tenemos la obligación de empezar a cuidarnos a nosotros mismos, eso va a significar que cuidemos a los demás. Además, como siempre les digo, estamos haciendo todos los clatenses un gran trabajo, como sociedad toda, con muchísima responsabilidad, también con muchísimo esfuerzo, porque sabemos que es complicado, difícil, cansador, que hay herramientas que están agotadas, pero que lamentablemente hay un virus que aún sigue circulando, pero, insisto, con esto estamos llevando adelante un trabajo muy, pero muy bueno. Lógicamente, con nada para festejar, porque hay contagiados lamentablemente con el dolor que eso causa y platenses que hemos perdido, pero sabiendo que lo que hemos hecho como sociedad, sin duda, con el dolor, con lo que significó, ha sido dentro de todo lo malo, este muy bueno, ¿no? Así que, nada, a seguir cuidándonos, a mantener en la etapa esta que viene, que es muy importante, el distanciamiento fundamentalmente, no juntarse con grupos de gente, no ir a comer a las casas, no esconderse, no hacer esas cosas porque en el resto del país está corroborado eso, que tuvieron que dar marcha atrás, no por ir a un comercio, porque ahí no está el contagio, el comercio está en la aglomeración de gente, en una casa, en un asado, en unos patis, en unos mates, entonces creo que tenemos que ser muy responsables desde ahí. Insisto, los quiero felicitar, estamos haciendo un gran trabajo, sigamos manteniendo el distanciamiento, seamos responsables, higienicemosnos, usemos el tapabocas, el tapabocas, nariz, como bien contaba Paula, y bueno, a seguir por este camino que cada vez falta menos. Muchísimas gracias, gracias Paula por todo. No, por favor.